¡Gracias! Daros las gracias porque estoy tremendamente orgulloso de ir en vuestro pecho y de que nuestra empresa os puede ayudar a que vosotros os libertáis en cada partido. La lucha y el querer mejorar y vosotros sois un exponente claro de esto diariamente. Aquí se ha dicho, oye, da igual si ganamos, perdemos. No, no, aquí hay que ganar. Estamos muy contentos básicamente por todos vosotros porque la verdad es que veros es una enorme alegría. Lo estáis viendo. No hay deportistas más agradecidos, más cariñosos, que lo viven con más pasión que todos ellos. Nos dan una lección cada día, con ellos aprendemos y salimos reforzados, pero bueno, sinceramente yo creo que para describirlo, la grandeza de todo esto, el más indicado de hacer esas radiografías, Carlos, con que le paso a él la palabra. Estas personas en la Liga Genuí, es una liga diferente, es una liga de valores que es lo más importante. Hay que ganar porque la verdad que hay que ganar, pero bueno, se pierde con deportividad y lo más importante es participar y seguro que ellos están deseando. Es un orgullo conocer a este escudo. Aquí, como ves, somos una familia, nos desmitimos en la derrota y en la victoria. ¡Una, dos, diez, vamos! Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias.